¿Cómo que no? Mira acá abajo. Mira acá abajo, a ver si no se origina. Oh, my God. Oh, mira, mira. No, mira acá abajo. Oh, my goodness. Claro, si siguen cavando así. Oh, qué miedo. Vamos subiendo al templo, al altar. No. ¿Cuál es? No, la estoy echando. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!